No hace falta más que asomarse a las redes sociales para ver cómo crece de forma exponencial entre los españoles la estupefacción ante la derrota del Estado con su jefe al frente, frente a la quiebra del Estado de Derecho calificado así por la inmensa mayoría de los juristas y por el Consejo General del Poder Judicial, además de por más de 5.000 jueces, fiscales, abogados y funcionarios que supone la ley de amnistía. En X, antes Twitter es un clamor creciente y es que resulta sencillamente inexplicable que se dé por inevitable la derrota sin explorar siquiera las opciones constitucionales que facultan al rey, que las hay, para que una aberración jurídica de esta naturaleza sin respaldo social alguno se vea avalada por la máxima autoridad del Estado como quien avala un mero trámite. La estupefacción es compartida también por prestigiosos juristas. Desde aquí lanzamos la pregunta, ¿sancionaría el rey una ley orgánica de inhabilitación de las funciones de la monarquía aprobada por Sánchez, Otegui, Unqueras y Pugdemont y por un solo voto? La pregunta, amigos, es pertinente porque el argumento de quienes dicen que en España por nuestras instituciones legítimas, por la propia constitución que faculta al rey en las competencias del derecho de gracia, es imposible frenar un golpe a la carta magna, al Estado de Derecho a la igualdad de los españoles, mientras animan y alientan a los jueces a que sean ellos los que luchen como héroes y lanzan hacia Europa la patata caliente de una aberración jurídica para que sea Bruselas, quien frena un exalto a la constitución que España supuestamente no puede frenar. Se cae por su propio peso. Los que resignadamente agachan la cabeza y dicen que el Estado no puede hacer nada, que el jefe del Estado tiene la obligación de sancionar todo lo que le lleve Otegui, Sánchez y compañía sin entrar en el fondo del asunto, están avalando con ese argumento que mañana le pongan sobre la mesa a Felipe VI una ley salida del Parlamento por 177 votos de inhabilitación de las funciones de la monarquía. Hombre, dirán, eso no lo puede sancionar. ¿Por qué? Porque es inconstitucional. Pues exactamente igual que la amnistía. No habíamos quedado que el rey no puede entrar en el fondo del asunto que le pongan delante. Desde este canal siempre hemos defendido y lo seguimos defendiendo el papel de la jefatura del Estado como única barrera que nos diferencia con el proceso emprendido por Chávez en Venezuela. Pero eso no nos impide criticar, por falaz, el argumento de que tiene las manos totalmente atadas cuando no es así, y menos en el caso del derecho de gracia, y de que la amnistía la parará Europa, que nosotros no podemos, pues vaya sin sentido, un sinsentido alimentado por tibios y cobardes.